¿Sabías que es posible poner un fondo animado de primavera en tu móvil Android? Sí, de esta manera podrás darle la bienvenida a esta época estival poniendo un vídeo primaveral de fondo de pantalla. Pues a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con los pasos que vas a ver a continuación de tal manera de que si te pierdes en este vídeo pues que tengas ese artículo para poder consultar. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es descargar una aplicación de fondo de primavera animado. Para ello nos vamos a ir a Play Store y aquí en el buscador pues ponemos simplemente primavera fondo animado, por ejemplo. Como veis hay un montón de aplicaciones pero os aconsejo esta, primavera fondo animado la cual tiene más de 100.000 descargas es gratuita y tiene una valoración de 4,9. Está bastante bien. Yo la tengo ya instalada así que nada, directamente le daré a abrir. Cabe destacar que es una aplicación gratuita pero evidentemente subvencionada con publicidad así que veremos algún que otro anuncio. Una vez que abramos esta ventana le daremos aquí Take me there. Como habéis visto pues sale un poco de publicidad un poquito intrusiva pero bueno, se puede saltar. Y este sería uno de los fondos predeterminados que nos vienen. Aquí si le damos a vista previa pues veremos cómo se vería. También podemos elegir entre otros fondos de pantallas animados primaverales. Para ello le daremos aquí justo arriba a la derecha donde aparece este icono de configuración. Le damos aquí y si nos fijamos aquí Background pues si seleccionamos este apartado tendremos 5 fondos de pantallas de primavera con movimiento. Aquí estos ya son de pago por si queremos desbloquearlo pagando en la aplicación. Vamos a probar por ejemplo este número 5 y ahora le daremos hacia atrás. Evidentemente de vez en cuando sale algún que otro anuncio el cual nos podemos saltar. Y así se vería este por ejemplo. ¿Veis? Con las florecitas y todo eso moviéndose. Vamos a probar otro. Vamos a probar por ejemplo este, el 4. Nuevamente cada 2 por 3 pues sale anuncio. Este está muy chulo. Pues bueno, si nos gusta este le daremos aquí a establecer fondo de pantalla y ahora tendremos dos posibilidades ponerlo de pantalla de inicio y de bloqueo. Si lo ponemos pantalla de inicio quiere decir que va a aparecer como fondo de escritorio y si lo ponemos como pantalla de bloqueo va a aparecer cuando bloqueemos el móvil. Así que yo quiero que se vean las dos. Ahora salimos de la aplicación y esto sería, veis como se van moviendo aquí las florecillas y todo eso. Y en teoría ahora si bloqueo el móvil debería también de aparecer. ¿Veis? Se desbloquea y listo. Y bueno, ¿cómo puedo volverlo a... ¿Cómo puedo quitar este fondo de pantalla animado de primavera en HD? Pues bien, puedo quitarlo de dos maneras diferentes. La primera es desinstalando la aplicación de fondo de primavera o la segunda directamente le dejaremos con el dedo pulsando la pantalla aparecerá esto y le damos aquí fondo de pantalla estilo. Puede que en tu móvil aparezca de otra manera, ¿vale? Pero esto normalmente cuando vamos a cambiar de un fondo de pantalla a otro podemos dejar el dedo pulsado y aparecerá una opción parecida a esta. Así que nada, aquí ya pues esto es un móvil Samsung hecho a mí se hace de manera muy similar y aquí lo único que tendría que hacer es buscar el fondo que tenía descargado previamente que en mi caso es este. Le daremos pantalla de bloqueo inicio y le daremos a establecer pantalla de bloqueo y de inicio. Y ya está. Luego si queremos podremos entrar en Play Store y desinstalar la aplicación. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida pues podremos poner un vídeo de primavera como fondo de escritorio en nuestro teléfono móvil. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo que le deje a me gusta que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo puedes poner una imagen de primavera como fondo de pantalla. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.